Bueno, estamos ya terminando la convención de Insurance World Challenges 17 y lo vamos a hacer con una última intervención del profesor, filósofo y pedagogo José Antonio Marina. Yo creo que no hace falta presentarle. Toda aquella persona en el mundo y también especialmente en nuestro país que le preocupen temas de educación, fundamentalmente, tiene que conocer necesariamente al profesor Marina. Yo, por no intentar ahora buscar y preparar dentro de lo que tenéis en la propia página web del evento, tenéis perfectamente desarrollado el currículum de esta persona que tengo a mi derecha y que tengo el privilegio de presentar. Yo creo que estas tres palabras, pedagogo, profesor y escritor y filósofo, estas cuatro palabras, yo creo que dicen bastante. Ha sido catedrático de instituto en filosofía, es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Es el creador de una idea magnífica que yo recomiendo que entréis, que naveguéis para conocerla a fondo, que es la escuela de padres. Es una de las ideas más geniales que yo he podido descubrir de la mano del profesor Marina. También quien quiera profundizar en el tema de la conferencia que es el talento y los elementos creativos del talento, talento creativo, tiene infinidad de libros. Y libros de una sencillez enorme, pero precisamente por esa sencillez sería un poco parecido a lo que decían de Azorín, aquel escritor de la generación del 98, que escribía tan sencillo que todo el mundo se ponía a escribir como él, pero resulta que después no le salía. El profesor Marina tiene esa cualidad de trasladar conceptos de manera muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Y eso ya no está al alcance de cualquiera. Por lo tanto, le voy a pasar la palabra a José Antonio para quien nos hable. El título de la conferencia es El talento y las herramientas de creación del talento. Así que, José Antonio, tú tienes la palabra. Gracias, Carlos, por la presentación. Gracias también por la invitación. Que ya no es la primera vez que estoy con vuestra profesión. Hablar de filosofía a estas alturas y a estas alturas del día, pues parece un poco osado. Porque además los filósofos tenemos una especie de mala imagen de que estamos en las nubes. No, la nueva filosofía al contrario. La nueva filosofía está muy pegada a lo que pasa y nos hemos convertido en una especie de expertos en comprensión de sistemas muy complejos y muy acelerados. Esos sistemas complejos van desde el cerebro hasta la sociedad. Van desde el conocimiento hasta la toma de decisiones. Es decir, que en un momento en que todo va muy rápido, necesitamos tener una visión un poco global, un poco de segundo nivel para ver exactamente, pero qué hace la inteligencia, por qué hace estas cosas. Las podría hacer mejor. ¿Hasta dónde podemos mejorarlo? Fíjate, Carlos, ha hablado del último que ha hablado. Ha hablado del interés de las cosas. Nosotros estamos ahora, desde el punto de vista de la filosofía y de su prolongación, que es la educación, con un problema realmente serio. Se nos van a meter en la vida de todos los días lo que llamamos la realidad ampliada. Sistemas de inteligencia artificial sobre los que yo estoy trabajando desde los tiempos ya casi prehistóricos, cuando Newell y Simon presentaron el general por el solver, que pensaron que esto ya deja a la inteligencia humana absolutamente arrumbada, para luego llegar a la triste conclusión de que durante cerca de 25 años la inteligencia artificial estuvo detenida por un problema que a nosotros nos parecía que no tenía dificultad, que era el reconocimiento de patrones confusos. Y ahí se atascó. Y hasta que no entraron sistemas estadísticos muy potentes, no progresamos. Pero ahora estamos progresando a mucha velocidad. Ahora se nos está diciendo, y ya casi, casi, hace unos años nos parecía una locada de uno de los grandes genios de la informática, que es Ray Curveil, que decía en el año 45, cambia la especie humana. Aparece la singularidad. ¿Por qué? Porque es el momento en que se supone que el cerebro va a estar prolongado de una manera muy fluida, muy barata y muy rápida por sistemas de inteligencia artificial muchísimo más potentes que el cerebro humano. Uno de ellos es la realidad expandida. Es decir, que nosotros vamos a poder estar recibiendo online, es decir, simultáneamente, información que viene de nuestro cerebro y que viene de bancos muy potentes de información. Las Google Glass, por ejemplo. Claro, ¿qué hacemos nosotros con nuestros chicos? ¿Qué hacemos nosotros con vuestros hijos? ¿Qué les vamos a enseñar? Los niños que están ahora en la escuela, sabemos con certeza que van a estar trabajando en trabajos que no se han inventado todavía, con técnicas que no se han inventado todavía y posiblemente con sistemas conceptuales que no se han inventado todavía. Bueno, ¿y con esto qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, lo que estamos intentando hacer es un proyecto en el que con mi equipo estoy trabajando desde hace tiempo, que es el proyecto Centauro. Es decir, tenemos por ejemplo que, y esto enlaza con la creatividad por lo que luego te dire, tenemos que estar educando a unos chicos y chicas que su memoria, y la memoria es la fuente de la creatividad, eso es decir, la memoria es la inteligencia de los tontos, es lo más tonto que se ha dicho en la historia de la humanidad, es la inteligencia de los tontos, de los listos, de los genios, de los poetas y de todo. Sin memoria no podemos hacer nada. Pero entonces, una parte de la memoria va a tener que estar implementada en formato neuronal, en la cabeza de nuestros alumnos, y otra va a tener que estar implementada en formato electrónico. No conectada a la red, eso no vale ya para nada, es conectada a la memoria personal que cada uno de los niños y niñas van a tener que hacerse, como una especie de ampliación de su propia inteligencia, y que por lo tanto le va a acompañar también toda su vida. Y que su diferencia comparativa va a estar en lo que saben en su formato neuronal y en lo que saben en su formato electrónico. Claro, esto nos plantea, Carlos, unas posibilidades absolutamente fantásticas, pero que no sabemos muy bien hacia dónde nos van. ¿Quién puede pensar esto? Esa especie de filósofo experto en complejidad, que es muy complicado porque tiene que saber muchas cosas. Tiene que saber muchas cosas. Un ejemplo. En febrero el Parlamento Europeo ha votado una recomendación de que hay que elaborar un derecho civil para los robots. La explicación que da, Carlos, es lo más interesante. Porque en el momento que los robots tienen una capacidad de autonomía que les permite tomar decisiones independientemente, se nos plantea un problema muy serio porque ya no son máquinas. Son máquinas dotadas de autonomía y capaces de tomar decisiones. ¿Qué hacemos con esto? Que esto era una realidad que no se nos había planteado nunca. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene responsabilidad respecto del campo de los seguros? ¿Quién tiene responsabilidad en el accidente de un coche automático? Sin conductor. Sin conductor. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene en un robot médico que he visto que a ustedes le preguntan? ¿Quién tiene responsabilidad en un robot médico que se equivoca en una cosa? ¿El fabricante del robot? ¿El fabricante del programa? ¿La clínica que lo ha contratado? Como veis, yo creo que ha llegado el momento de esta filosofía entre comillas, porque nos encontramos con problemas de una gigantesca complejidad en un momento en que la ciencia se va especializando cada vez más. Si un matemático en este momento ya no comprende más del 10% de las matemáticas que se hace, porque el otro ya está en otros formatos matemáticos que no los entiende. ¿Quién decide lo que tienen que aprender de matemática a nuestros chicos? Claro, me gustaría, pero es que sin embargo, y con que os llevareis el sexto de esta charla, para Bella resultaría, saldría encantado. Mirar, desde esta filosofía que os digo, lo que estamos viendo es que se está imponiendo, pero de una manera inexorable, lo que llamamos la ley universal del aprendizaje. ¿Qué dice lo siguiente? Toda persona, toda organización, toda profesión o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tiene que aprender a más velocidad de la que cambia el entorno. Por eso tenemos que innovar, porque innovar es, si no queremos ir a rastres, tenemos que ir por delante. Y por delante tenemos que estar especificando un tipo de competencias que son las que, en un sentido mucho más, muy general, llamamos creatividad. Y que la buena noticia es que ahora conocemos cuáles son los mecanismos de la creatividad y sabemos que en gran parte se pueden aprender. Y esa es, digamos, la parte buena. Y que lo que queremos es, eso necesitamos introducirlo dentro de los sistemas educativos. ¿Tú no crees, José Antonio, que en la medida en que no somos capaces de acaparar todo el conocimiento, en las matemáticas o en cualquier otra ciencia, automáticamente necesitamos ir a un mecanismo más colaborativo o cooperativo de talentos sumatorios? Mira, yo durante mucho tiempo a lo que me he dedicado es al estudio de la inteligencia como facultad individual. La que miden los test, por parecerle algún ejemplo. Y llegó un momento en que me di cuenta que la inteligencia individual es una abstracción. No existe. No existe porque toda inteligencia se desarrolla en un entorno que o la bloquea o la estimula. Es decir, que la inteligencia siempre, porque así es también nuestro cerebro, tiene una urdimbre social que está permitiéndola, bueno, cómo va a ser su desarrollo. Eso tiene... Entonces empecé a estudiar lo que llamo la inteligencia compartida. La inteligencia compartida, Carlos, es qué ocurre cuando dos inteligencias o más inteligencias se ponen en relación. Pues de todas aparecen fenómenos emergentes y no previsibles. Como en una conversación. Si es una conversación verdadera, podemos saber cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba, porque hay una especie de interacción en que se van ocurriendo cosas distintas. El problema está en que de esa relación entre inteligencias, esos fenómenos emergentes pueden ser o ascendentes o descendentes. Es decir, que si estamos en un entorno donde las relaciones son descendentes, vamos a ser más tontos cada vez. Cuidado que esto es muy serio. Es muy serio porque dices, vamos a ver, ¿qué ocurrió, por ejemplo? ¿Por qué se desplomó una cultura tan potente como la alemana de los años 30 del siglo pasado? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Bueno, pues que entonces se metieron en una dialéctica de inteligencias sociales descendentes y acabaron haciendo verdaderos disparates. Perdieron el Oremus. Se volvieron estúpidos. Todo eso ocurre. Que nosotros tenemos que ver cómo podemos conseguir que las inteligencias cuando están en relación produzcan fenómenos ascendentes. Yo empecé, Carlos, a estudiar esto para dos temas que me interesaban mucho. Dos ejemplos de inteligencia compartida. Uno era la inteligencia de las parejas. ¿Por qué dos personas muy inteligentes pueden formar una pareja muy estúpida? ¿Por qué tantas parejas se comportan estúpidamente en el sentido? De que es que fracasan. Pero vamos, y que no querían fracasar. En la Universidad de Padres, que tú has mencionado, pusimos en marcha una escuela de parejas. Y el éxito que ha tenido, porque era para un tipo de parejas muy peculiar. No para las que no se llevan bien, no quieren llevarse bien. Y mira, cuanto antes se separen, mejor. Aunque tengan niños, mejor. Es para un tipo de parejas que quieren que lo suyo continúe. Y que están llenos de buenas intenciones. Hasta que llega el momento de hablar uno con otro y ya a los cinco minutos ya estamos a la gremia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa con esa interacción? Bueno, esas interacciones son fruto, digamos, de una relación que se puede corregir, que se puede mejorar. Lo otro que me interesaba eran los centros educativos inteligentes. En un centro educativo, en una universidad, en una facultad, en un instituto. Todo el mundo es inteligente. Pero hay centros que por la manera de trabajar tienen resultados desastrosos. ¿Qué les pasa? Eso no interesó al mundo de la educación, pero interesó al mundo de la empresa. Porque el mundo de la empresa se dio cuenta que necesitaba organizar centros, compañías que fueran muy inteligentes, que fueran capaces de aprender con rapidez, que fueran capaces de detectar los problemas, que fueran capaces de movilizar todo el talento compartido que había distribuido en su plantilla y resolver las cosas con la mayor rapidez posible. Entonces, yo este asunto lo expliqué muchas veces a las empresas, porque además ojalá las empresas se volvieran empresas inteligentes. Entonces, la definición que yo digo de empresas inteligentes es un grupo de personas que tal vez no sean extraordinarias, pero que por la manera que tienen de trabajar pueden producir resultados extraordinarios. Entonces, ese plus es de la forma de organizar, es decir, de la forma en que se están manteniendo las relaciones entre los mismos, que se sienten además, digamos, con un plus de eficacia, pero por la manera de estar haciendo. Por eso hemos hecho una pedagogía del aprendizaje de las empresas. Y ahora hemos visto que no es porque nos hayan copiado a nosotros, pero en muchas empresas, en muchas grandes empresas americanas empieza a haber un cargo especial que es Chief Learning Officer, que es el director general encargado del aprendizaje de la empresa. Que no es del capital humano, eso es individual, es que las empresas tienen entre sí una relación, que luego si hubiera tiempo se explicaba cómo era, una relación que hace que como tal empresa sea inteligente. No un conjunto de gente muy bien formada, sino que como empresa sea inteligente. Y claro, eso lo que yo quiero es, y porque eso lo llevamos a la educación, porque necesitamos dar un salto si no queremos perjudicar a todos los chicos y chicas que en este momento están en el sistema educativo. Al hilo de lo que estás comentando, en este público que tienes aquí, que nos tienes aquí escuchándote, hay muchos consultores y hay muchos directivos de tamaños de empresa de todo tipo. Entonces, ¿qué recomendación le darías tú, nos darías tú, a todos los que estamos escuchándote para no caer en el error, que es muy común, de la presión para la obtención de resultados, pero tampoco caer en el error de que estamos en un país de jauja, estupendo, en que todo vale? ¿Cómo nos recomendarías que equilibrio al hilo de este jefe de aprendizaje? ¿Qué nos recomendarías de manera práctica? Yo creo que en este momento, donde se están dando los retos más grandes acerca de la necesidad de innovar, se están dando en tres niveles. Uno, hay que innovar en productos, porque resulta que en una competencia global, los productos van cambiando con muchísima rapidez, muchos son obsoletos y muchos son disparatados. El problema que ha tenido la crisis bancaria del año 2008 es que fue muy significativo, espero que en los seguros no funcione lo mismo, fue muy significativo y muy peligroso cuando fueron los altos matemáticos los que se hicieron el cargo de organizar los productos financieros. Entonces, la alta matemática llevada a los productos financieros produjo una serie de espejismo, entre otras cosas que estuvieron jugando con unos parámetros que no se entendían muy bien y que fallaron. Los productos estructurados, que pensaban que eran absolutamente imbatibles, de repente se produjeron una reacción sin cadena que llevó a la ruina, pues a Aleman Brothers y a todo el mundo, que no, que de repente reconocieron que estaban comercializando unos productos que no entendían. Porque eran tan sumamente sofisticados matemáticamente que no entendían. De manera que lo de los productos hay que ver que no se trata de innovar por innovar, que se trata de innovar cosas, primero en un mundo que tiene tanto que ver con las emociones humanas, como es el mundo del seguro, en que la búsqueda de la seguridad ha sido una constante en toda la historia de la Comunidad. En 4.000 años antes de Cristo, las carávanas babilónicas tenían ya un seguro. Un seguro... Amburabi. Amburabi. Lo hijo de Amburabi. Ya tenía un seguro. Y en toda la cultura romana hay polizas de seguros en las que se pagaba el premium periculi. Es decir, cuanto más peligroso era el asunto, pues había que pagar las de manera que la necesidad de buscar la seguridad ha sido una cosa, una constante en la humanidad. De manera que ahí hay una cercanía, alguna cercanía al cliente, que hace posible que las cosas sean comprensibles para el cliente. Pero vamos, hay que innovar en los productos, hay que innovar en la estructura organizativa. Habéis tenido una sesión, creo, sobre lo que va a suponer el blockchain. El blockchain es una caja de sorpresas. El blockchain es una caja de sorpresas porque, claro, cuando una de las consecuencias del blockchain, que son los bitcoins, empiezas a saber exactamente lo que es, aparte de ser un refugio para dinero negro y dinero absolutamente delictivo, es que es un tipo de dinero. Todo dinero ha sido siempre dinero fiduciario, es decir, se ha fundado en la fe en algo. Normalmente era en la autoridad que emitía la moneda. Pero ahora este es un sistema distinto. Es decir, es un sistema en que lo que da garantía al asunto es la complicación de los problemas informáticos que hay que explotar. Y el asunto está muy bien visto porque es igual que el dinero se basaba en la minería del oro, esto se basa en la minería, y se llama así, de los problemas informáticos. Pero exactamente eso, si se generaliza, ¿qué tipo de procesos económicos va a producir? Pues no tenemos realmente gran idea. Pero lo que sí es cierto es que las organizaciones se están cambiando. Y por último, se ha mencionado así, hay que innovar en la relación con el cliente. Se ha mencionado aquí mucho la fidelización del cliente. La fidelización del cliente, el cliente se ha vuelto muy volátil porque puede contratar con una empresa de aquí o con una empresa de Singapur. Y toda esta especie de volatilidad hace necesario que las empresas tengan que estar, y el mundo vuestro también, tengan que estar viendo a ver cómo innova para ir haciendo estas cosas. Ahí yo les diría un consejo desde lo que yo trabajo. Es decir, a mí me parece que tanto respecto de las personas como respecto de las organizaciones, ahora tenemos una idea mucho más clara de cómo funcionan las dos, la inteligencia individual y la inteligencia de las organizaciones, porque es muy paralela. O incluso, si me apuras, la inteligencia política en una sociedad. Ahora, durante, a ver si lo puedo hacer en tres minutos, os cojo como alumnos en estricto sentido. Es decir, eso quiere decir que lo que voy a decir ahora va a examen. Es una cosa que a todo el mundo le pone con la sede. Nosotros tenemos, por oposición a los animales, nosotros tenemos una inteligencia en dos pisos. El piso de abajo, compartimos las cosas que hacen los animales mejor, pero son muy parecidas. Entonces, recordamos como ellos, percibimos como ellos, relacionamos como ellos, pensamos como ellos. ¿Cómo va a pensar un animal? Hombre, cuando un águila ve un conejo y quiere lanzarse a cazarle, empieza a hacer cálculos de una sofisticación que ya quisiéramos. Tiene que calcular la velocidad de la presa, tiene que calcular su velocidad, la velocidad del aire, el ángulo de incidencia, la velocidad con que tiene que ajustar el ángulo de incidencia al movimiento del conejo. Y todo eso es un tipo de pensamiento, porque son cálculos. De manera que eso lo hacemos. Lo que pasa es que el cerebro está siempre funcionando, pero con operaciones muy sofisticadas, pero que no sabemos en qué consiste. Y que solo sabemos un poquitín de los resultados. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, te voy a someter a una pregunta muy difícil. ¿Has estado en el planeta Marte? Eso lo has hecho bastante rápido. En contestar una pregunta así, se tarda alrededor de 200 milisegundos. Bueno, la pregunta viene ahora. ¿Cómo has sabido que no has estado en Marte? ¿Qué has hecho? ¿Seguro que has visto todos tus recuerdos a ver si los tenías? Y tú, bien, cuando queremos que un ordenador haga eso, le tenemos que dar una relación de todos los sitios donde hemos estado, luego introducimos planeta Marte, hace un matching... ¿Qué has hecho tú? ¿Has hecho algo seguro? No, tu cerebro ha hecho algo seguro. Pero tú no te has dado cuenta. Tú te has hecho la pregunta, ¿es tan Marte? Y, guau, no. Y no, hombre, luego justificamos todo. Pero realmente no tenemos conciencia de haber dicho algo, porque el piso de abajo es muy inteligente. Y de ahí nos vienen los sentimientos, y de ahí nos vienen las ideas, buenas y malas, y nos vienen las obsesiones, y nos vienen las ideas originales. De manera que ahora sabemos, por ejemplo, respecto a vuestros hijos, que lo que tenemos que ver es si podemos que ese piso de abajo sea muy flexible, que se le ocurran muchas cosas, que tengan buenas ocurrencias afectivas, que tengan buenas ocurrencias motoras, porque eso no vamos a poder controlarlo, eso va a ir subiendo arriba. Pero en la parte de arriba, en el ser humano, y esto ya es una exclusiva nuestra, hay lo que llamamos sistemas ejecutivos. El sistema ejecutivo, a partir de esas noticias que nos vienen de lo que está haciendo nuestro cerebro por su cuenta, intentamos elegir metas y adaptar esto a metas. Y necesitamos órdenes a ver si funcionan. ¿Qué orden has dado tú? Que contestar una pregunta, ¿está en Marte? Y has tenido suerte que tu cerebro te ha dicho, sí, está en Marte. Entonces, ¿qué pasa? Que desde arriba es de donde podemos elegir bien las metas, podemos movilizar la información, o podemos buscarla, podemos gestionar las emociones, y podemos poner en práctica lo que llamamos las virtudes de la acción, que son la perseverancia, la tolerancia, la frustración, y todas esas cosas. Entonces, cuando queremos hablar, por ejemplo, de que necesitamos desarrollar el talento de las organizaciones, desarrollar el talento de las personas, entonces ahí estamos hablando de una cosa realmente muy interesante, porque la palabra talento no tiene contenido científico, y a mí sí me interesa darle contenido científico. Mirad, el talento es la capacidad de elegir bien las metas, y de movilizar las informaciones necesarias, las emociones necesarias, la toma de decisiones, y las virtudes de la acción para cumplir esa meta. Entonces, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, respecto a uno de vosos clientes, yo le diría, da igual, lo primero que tienes que hacer es, me quiere usted precisar cuál es la meta que tiene. A ver, ¿cuál es la meta que tiene? Porque es que, si no me dice usted con claridad la meta, y yo puedo ayudarle a que elija bien las metas, porque, por ejemplo, como elija usted una meta contradictoria, va a estar empantanado ahí sin progresar, porque las metas contradictorias no se pueden realizar. Entonces, la primera cosa que es, respecto de los proyectos personales, de los proyectos de las empresas, o de los proyectos de los equipos, es decir, vamos a fijar primero cuál es la meta, y eso se fija desde el sistema ejecutivo. Bueno, esta es la meta. Muy bien, ¿y ahora qué necesitamos? Y ahora vamos a empezar a ver todas las competencias, las informaciones, las cosas que necesitamos para realizar esa meta, porque es un tipo de entrenamiento. Entonces, una vez que tengamos las metas muy claras, lo otro es entrenamiento. Ahora ya sabemos, por ejemplo, uno de los campos en que hemos aumentado más es en lo que se llama el desarrollo de las expertise, de la maestría. ¿Cómo podemos desarrollar el talento de una persona en una disciplina o de una organización? Entonces, ahora sabemos que es por la práctica deliberada, que es un entrenamiento. Y la práctica deliberada, hombre, en teoría, lo podría hacer cada uno, pero no normal es que necesite un conductor. Que necesite un coach, coach, que necesite un consultor. Que entonces, lo que tiene que saber en cada caso es, después de haberle dicho, esta es, te voy a ayudar a que elijas tu meta, ahora te voy a ver cómo debes, qué debes hacer para entrenar, qué debes hacer para entrenarte y conseguir esa meta. Y eso es, entrenarte, por ejemplo, qué tipo de información tienes que tener, cuáles son los obstáculos que tienes que quitar. vamos a ver, por qué a estas alturas ha tenido tanta importancia el que Rafael Nadal haya contratado a Moya. Porque necesitaba un tipo de entrenamiento un poquitín distinto, pero bueno, no lo sabía ya, no sabía ya Rafa Nadal todo. pues no, hay cosas que se les escapaban porque se escapan desde fuera. Entonces, cuando estamos viendo que un consultor lo que quiere hacer es desarrollar también todas las personas para que cumpla sus metas, bueno, pues tiene que ser consultor de metas y después de entrenador o por lo menos decirle por dónde están, por dónde están las cosas. Y en la escuela hacemos lo mismo, en la escuela lo que tenemos que hacer es un poco la misma, la misma tarea respecto de cada uno de nuestros chicos. Dime una cosa, José Antonio, pero con la mano en el corazón. ¿Tú crees que el directivo del engranaje social, empresarial, español está preparado para esta función de entrenamiento? Porque yo no creo que las cosas, que cuando las empresas no consiguen sus metas sea porque hay mala voluntad. Yo creo que hay buena voluntad. Pero tengo la impresión de que algo falta en muchas direcciones para implicarse en esta transformación del talento. Yo creo que pasa una cosa. Es decir, el tipo de empresa o el tipo de sociedad del que veníamos era, por seguir con la metáfora de los dos niveles, que el nivel de arriba era quien sabía todo y tenía que organizar al nivel de abajo. Y no, según este modelo, quien sabe todo es el nivel de abajo. Lo único que sabe el nivel de arriba es elegir las metas, evaluarlas y movilizar el nivel de abajo. En una empresa quiere ese nivel de abajo la plantilla en su conjunto. El sistema ejecutivo, los roles ejecutivos que tenga, que sí tiene que tener claras las metas porque eso es tarea suya y tiene que tener los criterios de evaluación, pero no tiene que tener las ocurrencias y los conocimientos porque no puede tenerlos. Eso tiene que organizarse en el piso de abajo. Y eso significa, por una parte, una manera distinta de comprender la inteligencia de la empresa y también una idea distinta del liderazgo. Ahí me hace muchas veces cuando decían ¿y cómo debe ser el líder? Pues mío, usted depende. ¿Pero depende de qué? ¿De la empresa? No, no, depende de la situación. Un líder que tiene una función de pensar las metas, de movilizarlos de abajo, de conseguir que se cumplan, de seleccionar. Pues depende un poco de la situación. En un momento en que lo que el líder de una empresa lo que quiere es que a la gente se le ocurran muchas cosas, pues debe ser tolerar muy bien los errores, animar, estar a la escucha, ser muy poco orden y mando, porque el orden y mando mete miedo, pero limita la creatividad. En cambio, hubo una época de crisis y en época de crisis el líder que está escuchando lo que pasa, pues a lo mejor en ese momento lo que necesita su mantilla es pensar que alguien sabe dónde van y entonces en ese momento necesita una persona que a lo mejor diga, no, no, mía, eso es lo que hay que hacer y ya está, porque da tranquilidad. En un momento en que de lo que se trata no es ni momento de crisis ni es el momento de creatividad, sino es el momento de la realización, el momento de la realización juegan de distinta manera muchas cosas, por ejemplo, cómo organizo el sistema de premios de recompensas o de sanciones. Hay un montón de empresas que fracasan porque tienen el sistema mal. En todas las empresas hay expertos en colocarse medallas y como el que tiene que dar los premios de los premios a quien no corresponde, el malestar que organiza es un malestar que eso no sale. Segundo, el miedo. Bueno, el miedo ha producido una cosa que todos los manuales de management dicen, es muy bueno que en una empresa la información esté distribuida horizontalmente. Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Claro que sería bueno. Pero una persona dice, mientras sea yo el único que sé esto, tengo mi puesto asegurado. Esto no se lo digo vamos ni a mi padre. Mientras lo guarde eso imprescindible. Claro, entonces ahí se produce una especie de tercelo que estamos diciendo una cosa managerialmente correcta y en la práctica no funciona porque en la práctica funciona otra serie de cosas. De manera que yo creo que ahora sabemos mucho y sabemos, por ejemplo, cuál es el modelo de trabajar que tiene empresas que fomentan mucho la creatividad como por ejemplo su Google. Pues hay un sistema que le está funcionando muy bien que es durante una décima parte de tu tiempo puedes dedicarte a lo que quieras. Y luego nosotros seremos y ahí puedes ensayar, puedes equivocarte, puedes, bueno, después si hay algo interesante es nuestro porque lo has hecho dentro de nosotros. pero te vamos a dar una posibilidad de que seas tú algún tipo de meta que luego desescogerte. Nosotros ya sea el trabajo de equipo. Yo creo que el saber, yo creo que los ejecutivos, la dirección, yo creo que debería tener una idea más clara de lo que es la inteligencia de las empresas y de cómo se la puede estimular y que eso hace falta saber distinguir los roles y que el rol digamos de dirección es un rol que tiene que ser que tiene que ser que está muy a la escucha pero que tiene que ser muy flexible porque no en todos los momentos el mismo rol de líder funciona con la misma eficacia. Yo tengo la impresión de que tu tesis con relación a la evolución de la humanidad y hacia el futuro es bastante convergente con lo que nos explicó el profesor Cordeiro ayer tú has citado lo de Singularity University la predicción del año 45 como punto de inflexión de la superación de muchas de las circunstancias incluido enfermedades y mi pregunta iría porque parecería que en ese punto de inflexión está la conexión entre el ser humano y la inteligencia artificial que tú citabas antes y ¿qué puede pasar? ¿qué puede explosionar en ese momento para los que vivamos? En ese momento desde el punto de vista de la felicidad humana Klaus Svath el director de Davos señala claramente que no servirá para nada toda esta transformación exponencial que estamos haciendo en la tecnología si con esto no conseguimos que la humanidad sea mejor y viva mejor y sea más feliz si hay vamos ya las cosas que leo de Cordero creo que es de un optimismo que se pasa 30 pueblos 30 pueblos es decir que ya estamos a punto se está pasando 30 pueblos y no hay yo soy más soy más optimista respecto a la evidencia científica de lo que decía uno de los participantes en la en la en el en el panel anterior no 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 hay ninguna evidencia científica de lo que dice ninguna no 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 el asunto la evolución de la humanidad es una evolución muy complicada y es una evolución en que efectivamente se han ido produciendo la evolución biológica llega un momento en que se prolongó con la evolución cultural y los seres humanos incluido nuestro cerebro ha ido evolucionando a través de la cultura porque yo llamo el buque prodigioso que es la cultura crea cosas que revierten sobre la misma inteligencia que la ha creado entonces una de las cosas que ha ido que ha ido produciendo la la inteligencia a lo largo del tiempo es la forma de intentar resolver problemas que son comunes a toda la humanidad y que por eso pero que cada cultura ha respondido de distinta manera puede ser el tema de la vida puede ser el tema de la muerte puede ser el tema de la felicidad puede ser el tema de cómo resolver los problemas de la convivencia claro y esos son y esos son problemas que a lo largo de muchísimos siglos hemos ido viendo que había buenas soluciones que había malas soluciones ahora nos entra en una especie de presentismo de decir no, no eso es historia eso no vale para nada si no tenemos presente eso no podemos saber en absoluto lo que está sucediendo voy a poner un problema uno de los temas que dice el Parlamento Europeo al hablar de la necesidad de replantearse esto es que hay en juego un tema de una enorme importancia que es cómo mantenemos la dignidad de los seres humanos este tema de lo que es la dignidad de los seres humanos que lo decimos todos la dignidad de los seres humanos por supuesto por supuesto todos somos seres dignos y sin embargo es una idea extraordinariamente rara extraordinariamente rara tan rara que yo dediqué un libro entero que se llama La lucha por la dignidad a ver por qué se nos ha ocurrido la peregrina idea de que todos los seres humanos tienen dignidad con independencia de lo que dan un ejemplo en el comienzo de este libro cito un texto los guerrilleros en Sierra Leona cuando abandonan un poblado cortan la mano derecha de los habitantes para quitarse enemigos una niña de 12 años que después he conseguido la fotografía y está en la edición como homenaje está en la edición rústica de este libro una niña de 12 años que acaba de leer y escribir de perder de leer y escribir tiene el cuajo de pedirle al guerrillero que le corte la mano izquierda en vez de la derecha para poder seguir escribiendo y el guerrillero en respuesta le corta las dos vamos a ver ¿seguro que esta persona tiene algo de dignidad? no pero sin embargo si yo fuera a hacer algo y él me dijera mire he hecho esto pero usted tiene que respetar mis derechos ¿qué le diríamos? pues tendríamos que decir sí pues tengo que respetar sus derechos usted no se lo merece usted no se lo merece pero voy a respetar sus derechos ¿por qué? porque usted voy a reconocer que usted a pesar de lo que ha hecho tiene dignidad eso a que viene eso a que viene dignidad dignidad no es una dignidad no es un concepto científico un científico estudia estudia el cerebro humano y dice bueno sí es más complicado que el del chimpancé pero de aquí no saca nada que tenga que ver con que pertenez a una especie que está por ejemplo dotado de derechos no eso no es un concepto científico no claro que no pero es que por encima de los conceptos científicos hemos inventado todo un mundo conceptual para cosas mucho mucho más complicadas mucho más complicadas que es cómo resolvemos los problemas de la convivencia entonces después de años y siglos de horrores bueno se ha ido creando la idea por muchos caminos unos religiosos es decir la solución sería no que todos seamos de repente seres dignos sino que sería estupendo que nos comportáramos como si fuéramos seres dignos respecto del otro al respetarles y respecto de mí para que los demás me respeten y entonces hemos hecho una especie de constitución de la especie humana es decir artículo primero todos los seres humanos están dotados de dignidad con independencia de su raza de su salud de su punto de vista y vamos a aplicarlo y no se trata de decir uy esto nada esto da lo mismo no es que estamos constituyéndolo como especie humana y entonces ahí estamos haciendo una cosa que es mucho más compleja que lo que nos diga la ciencia cuando estamos hablando de que necesitamos de alguna forma recuperar el humanismo es que estamos recuperando esto ¿por qué? porque ese modo de vivir puede estar puede estar en precario por muchas razones y a mí me gustaría saber que no está que cuando utilizamos la inteligencia artificial sea para ampliar nuestras posibilidades no para disminuir ciertas posibilidades pero fíjate hasta qué punto estamos en un somos estamos estamos en un sistema de precariedad hace poco la Meir la jefa del gobierno ingles ha dicho una cosa y la gente ha dicho y se ha quedado tan pancha a lo mejor para luchar contra el terrorismo debemos eliminar alguna de las algunos de los derechos humanos oye espérate un poquito naturalmente a mí me sale que si cojo a un terrorista le despellejo ¿cómo no va a salir? claro que sí el asunto está que estamos haciendo un tipo de convivencia de un encaje muy complicado y que cuando hacemos una de esas cosas volvemos a la selva y todos tenemos la tentación de volver a la selva sobre todo si tenemos más fuerza y estamos haciendo un tipo de vida donde la simplificación tecnológica del asunto dices muy bien depende 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 de si amplía mis posibilidades o depende de si cambia mis posibilidades ¿cómo hacemos esto? por ejemplo en ese modelo ¿quién va a tomar las decisiones? ¿quién va a tomar las decisiones? en el mundo de la singularidad quien tenga más quien tenga más información las máquinas sin duda alguna pero seguro que toda la información que toda la información es el único factor importante para tomar decisiones y bueno la información me está dando datos y podrán ser muy big data que sea pero cuando tomamos decisiones estamos viendo otras cosas estamos por ejemplo tratando con valores las máquinas no tratan con valores no es una noción que conozcan no es una noción que conozcan porque la noción de valores tú decías la felicidad la noción de valores tiene que ver con algo muy relacionado con la experiencia humana la del paz y del dolor la de la alegría la del amor la del odio y claro el que estemos diciendo con mucha alegría que es fantástico claro que es fantástico los sistemas de inteligencia artificial son archifantásticos pero fíjate en las últimas elecciones de Estados Unidos hubo un pequeño grupo pero que es sintomático y por eso era interesante que quería presentar a un candidato distinto a las elecciones presidenciales el candidato se llamaba Watson Watson es el sistema informático más potente de inteligencia artificial y lo que estaban diciendo es un sistema de inteligencia artificial puede ser más puede ser un mejor presidente no que Trump aunque fuera otro presidente de Trump bueno seguro que esto es así seguro que esto es así seguro ¿por qué hago yo desde el principio esta especie de cántico a la filosofía? porque necesitamos algo que esté por encima reflexivamente por encima de la ciencia y por encima de la técnica pero que las conozca bien porque la técnica tiene una dinámica propia suya la técnica hará siempre lo que sea capaz de hacer la técnica porque esa es su vocación esa es su vocación la técnica es ampliar el poder de la técnica y normalmente he hecho cosas maravillosas pero necesitamos un poco decir que van las cosas muy deprisa tenemos que tener el panorama general y entre el panorama general tenemos que empezar a valorar cosas que desde el punto de vista tecnológico a lo mejor no se valora yo la verdad sintiéndolo mucho tenemos que empezar a sacar alguna conclusión muchísimas gracias José Antonio por tus reflexiones contestaciones a mis preguntas yo lo que me quedaría es con un canto digamos al ser humano el otro día yo leía una entrevista no recuerdo el nombre pero es un inglés que se le considera uno de los creadores de la inteligencia artificial y venía a decir yo no sé si Alex Putz está por aquí todavía es el que ha hablado de Bloxen venía a decir que de alguna manera la inteligencia que colocamos en los robots los que hacen los programas los algoritmos de decisión bueno como están hechos por seres humanos el robot cuando va a interpretar los algoritmos en la toma de las decisiones que programadas por un ser humano ha hecho pues al final va a tomar ese valor de ese ser humano que lo ha hecho que jamás va a poder ir en contra de la humanidad yo no sé si es muy optimista esto eso valía hasta que la inteligencia artificial dio el último salto y se convirtieron en sistemas capaces de aprender si en el momento que está el sistema capaz de aprender el asunto el asunto cambia porque no sabemos un millón lo que va a aprender pero yo te voy a dar un mensaje si yo dije ahora y hacia donde creo cual creo que debía ser digamos el modelo el modelo de inteligencia hacia donde teníamos que ir es el modelo de la inteligencia artificial es un modelo ampliado yo creo que lo mejor que haya la inteligencia humana su máximo su máxima creación como inteligencia es lo que a mi me gusta llamar la racionalidad bondadosa la racionalidad bondadosa el amor el amor inteligente el amor puede ser muy tonto y cuando el amor es estúpido échate a temblar no, no, no la racionalidad bondadosa es mucho más es mucho más seguro así que os os quedáis con esa con esa expresión muy bien bueno pues yo simplemente darle una vez más a profesor Marina las gracias daros muchas gracias a todos los asistentes tanto la jornada de ayer como la de hoy gracias a nuestros sponsors lo voy a enumerar para que no se me olvide nadie a nuestros amigos que son más que sponsors de Everis muchos todavía están aquí con nosotros no quiero citar nombres porque seguro que se me olvidaría alguno pero a todos está mi corazón con vosotros a Salesforce que nos han dado unas magníficas charlas a DKB a DKV que lo ha hecho fantástico a DAS a Zuris a Gistec a Mailtec a G6 Systems gracias también a las startups que nos disteis una lección de creatividad y de cambio extraordinario con riesgo necesario gracias a los magníficos ponentes buena prueba es el que tenemos aquí a mi lado por compartir sabiduría con rigor y en muchos momentos con amenidad gracias a los moderadores yo quiero hacer mención especial a que la improvisación que no habéis notado porque lo ha hecho maravillosamente bien de María Barandearán que además ha controlado todos los cuestionarios durante todo el evento ha hecho muchas cosas por eso es mujer porque puede hacer muchas cosas o hace muchas cosas porque es mujer gracias a Melilla Castilla gracias a Tri Events a José Manuel por cómo nos organizan los eventos y gracias al sensacional equipo de Community Community of Insurance que dirigido por bueno ya sabéis por quién por Luis Badrinas es capaz de hacer este maravilloso y hacer fácil lo difícil ¿no? yo quería dar las gracias en este momento a DKV porque ayuda a la Universidad de Padres de manera que aprovecho para decirlo que muchísimas gracias por eso estás aquí José Antonio porque ha sido el tirón que hemos tenido la suerte por lo tanto gracias a Insurance World Challenges 17 os quiero decir que sigue nosotros tenemos una buenísima costumbre no hacemos eventos ni de un día ni de dos hacemos eventos permanentes tenemos un mecanismo a través de la tecnología de poder compartir con vosotros todas las ponencias todos los documentos y todas las cosas en eso que se llama el magazine COI el digital COI que todas las semanas escribe distintos ponentes distintos articulistas opinión con el objetivo final de colaborar humildemente a la mejora del sector asegurador que es nuestra razón de ser os invito por lo tanto a seguir el digital que nació precisamente con este objetivo no hago un resumen no quiero hacer un resumen es lo típico en este tipo de cosas ahora viene el presidente que le toca al último hablar y da una lección de las cosas que hay que fijarse yo creo que somos muy maduros y cada uno se ha quedado con las buenas ideas esa idea central por lo que ha merecido venir para después aplicarla así que sin más muchísimas gracias y ha sido una felicidad compartir con todos vosotros día y medio y en algún caso mucho más de día y medio y espero que el año que viene nos volvamos a ver que no se me olvide una cosa Luis hemos hecho el recuento de todo esto hay tres ganadores hemos conseguido casi llegar a los 400 interactivos del grafo nosotros siempre tenemos intencionalidad el grafo que sepáis que es una herramienta manifiestamente interesante para hacer marketing y para vender quien no se haya dado cuenta de este tema acudir a nosotros acudir a Jordi Morales que encantados estaremos de contaros cómo se hace además es barato como casi todas las cosas que la tecnología ahora hace entonces hemos llegado ya a tres entonces no quiero equivocarme pero os lo vamos a comunicar prácticamente ya creo que está Juan Carlos Santamaría el de Iniz como ganador creo que está Everis como cuenta quizá bueno Everis decidiría quien manda hay un tercero que no me acuerdo ahora pero que también se lo diremos porque está controlado los números están controlados a través de un bloque de cadenas un bloc set vale muchas gracias a todos me doy que pierdo el tren un placer José Antonio ya seguiremos hablando vale salve oh oh